Inspiración y ritmo Inspiración y ritmo Inspiración y ritmo Inspiración y ritmo Impiración y ritmo Inspiración y ritmo Inspiración y ritmo Álvaro Producciones, Alberto Melgarejo No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, grande es el amor Que siento por ti Que lindo es amarte y acariciarte Porque tan grande es el amor Que siento por ti Me siento muy enamorado, mi amor Y esta es una más de inspiración Dennis Quevedo El de la pluma dorada Enamorando con tu corazón Si miro suerte fue conocerte Puedo tenerte aquí presente dentro de mi mente Ay, para siempre Sin miro suerte fue conocerte Luego tenerte aquí presente dentro de mi mente Ay, para siempre No puedo olvidarte, grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, grande es el amor Quiero acariciarte, grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, grande es el amor Que siento por ti Si mi destino fue conocerte Luego llevarte hasta el altar Si tu me quieres como te quiero Nunca por nunca te dejaré Si mi destino fue conocerte Luego llevarte hasta el altar Si tu me quieres como te quiero Nunca por nunca te fallaré Si mi destino fue conocerte Luego llevarte hasta el altar Si tu me quieres como te quiero Nunca por nunca te dejaré Si mi destino fue conocerte Luego llevarte hasta el altar Si tu me quieres como te quiero Nunca por nunca te fallaré Y en Piura Y aquí en el estudio Siempre innovando Música